Chicos vamos con la última hora del FC Barcelona, vamos a ver el nuevo lesionado que se ha hecho oficial hoy en la plantilla culé y una noticia sobre Mbappé y el Barcelona que te va a sorprender ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos a ver varias noticias por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like Sin más dilación chicos, vamos a analizar la primera noticia y es que en Manchester City además de querer fichar a Leo Messi también se quiere interponer entre el FC Barcelona y Lautaro Martínez El 10 interista está en plenas conversaciones con el Inter de Milán para renovar su contrato con el fin de subir su salario Es uno de los jugadores que menos cobra de la plantilla con solo 2 millones de euros El club italiano está dispuesto a cumplir con sus exigencias después de su gran rendimiento sobre el verde por lo que sobre la mesa estará una primera oferta de 6 millones por año Sin embargo los cantos de sirena no dejan de sonar y el jugador no descarta una salida Esto se debe a que el killer argentino como su agente han rechazado la opción de renovar si eliminan la actual cláusula de 111 millones Son conscientes de que el traspaso al Camp Nou es complicado pero la relación con el equipo de la ciudad condal es más que fluida asegurándole de que si se puede se lanzarán a por el fichaje para el Barcelona Según Eurosport señalan que Lautaro Martínez es el primero de una lista de objetivos para mejorar la delantera en la que también figuran Erling Haaland y el azulgrana Leo Messi por parte del City Messi en concreto es un viejo anhelo de los citizens Desde Inglaterra apuntan que el Manchester City se lanzará por su contratación como recambio de su compatriota Sergio Agüero quien acaba contrato a final de temporada Beto Yaqué representante de Lautaro Martínez salió al paso de los rumores sobre una posible marcha del atacante del Inter y comentó todos los días me piden noticias sobre su futuro a veces prefiero no responder porque luego mis palabras se distorsionan en la web Desde pequeño Lautaro siempre ha tenido una fuerte personalidad siempre trató de cumplir las metas que se propuso está muy bien preparado y sabe lo que quiere le encanta lo que hace por tanto aquí dejamos esta noticia el City también interesado en Lautaro vamos a hablar ahora chicos de Eric García y el City y es que el Barcelona podría tenerlo por 15 millones en enero Eric García se ha convertido en uno de los asuntos prioritarios en la agenda del Barça el zaguero en las filas del City ya ha manifestado su deseo de tomar el vuelo de regreso hacia la ciudad condal pese a los esfuerzos de Pep Guardiola por garantizar su continuidad en Reino Unido todo hace indicar que volverá a nuestra liga cabe recordar que el central de marcación que los culés pretenden apuntalar a toda costa se formó en las categorías inferiores de la entidad del Camp Nou es por ello que tal y como recuerda el diario Sport el firme propósito del internacional con la selección de España sería enfundarse de nuevo la casaca azulgrana y hacerse un hueco en el once inicial del plantel encabezado por Ronald Koeman sin embargo siguiendo con lo que aparece publicado en la citada fuente los Sky Blues no pretenden dejar salir a García con la carta de libertad su contrato expira a mediados de 2021 así las cosas, las pretensiones monetarias del City se elevarían hasta los 15 millones de euros una cifra que podría pactarse gracias a una operación con una cuantía fija y otra en incentivos el Barça anhela su aterritaje en la sesión invernal del mercado pero no va a dar su brazo a torcer en las negociaciones con el cuadro de Manchester pese a su deseo de obtener su pase en propiedad antes del mes de junio el objetivo es que Eric García ocupe la plaza de Samuel Omtiti por tanto chicos 15 millones por tanto es lo que pide el Manchester City para este próximo mes de enero por Eric García nos parece una exageración teniendo en cuenta que en junio podría llegar totalmente gratis vamos a hablar ahora chicos de la lesión de Sergio Busquets y es que el canterano está lesionado el centrocampista del Barça y de la selección se marchó dolorido en el partido ante Suiza y este domingo se confirmaron los presagios informó la federación que el mediocentro tiene un esguince de ligamento colateral externo de grado leve en la rodilla izquierda y que por tanto no se estrenó con el grupo en Suiza este lunes aseguró la federación se le realizarán más pruebas una resonancia magnética en Sevilla para determinar el tiempo en el que quedará fuera o incluso si puede jugar contra Alemania una mala noticia tanto para Luis Enrique que lo tiene fijo en el once como mediocentro defensivo como para Ronald Koeman pues no sabe si podrá contar con él en el choque ante el Atlético de Madrid Busquets fue sustituido en el minuto 72 de partido ante Suiza después de recibir un golpe en su rodilla izquierda en su lugar entró Koke rival al que se enfrentará el próximo fin de semana por tanto malas noticias veremos si finalmente puede contar o no Koeman con él para el próximo partido pero aquí podemos ver como se ha hecho oficial hoy en Twitter en la cuenta oficial de la selección española vamos a hablar ahora chicos ya para finalizar de Kylian Mbappé y el FC Barcelona y es que durante la extensa entrevista que ha concedido a Mundo Deportivo Javier Bordas ha hablado de muchos nombres propios y además de Neymar Junior también ha salido a la luz el nombre de su compañero en el Paris Saint Germain y uno de los mejores jugadores de la actualidad Kylian Mbappé el antiguo directivo azulgrana cuenta que en verano de 2017 justo después de la marcha de Neymar Junior a París el Barça tuvo a Donatello a tiro de hecho pudo fichar antes a Mbappé que a Dembélé pero desde la secretaría técnica de Robert Fernández se apostó por el ex del Borussia Dortmund al tratarse de un extremo polivalente y talentoso que jugaba para el equipo en vez de para sí mismo como se llegó a decir según Javier Bordas comentó también cuando estábamos para hacer el fichaje de Dembélé me llamó Minguella para decirnos que Mbappé estaba a tiro yo hablé con Bartomeu y me dijo que lo mirase llamé a su padre y me dijo que no iba al Madrid porque estaban Cristiano Benzema y Bale y en cambio el Barça podía ir porque no estaba Neymar el presidente del Mónaco prefería que fuese al Barça para no reforzar al PSG que es un rival directo en Francia y por 100 millones se podría haber hecho pero Robert prefirió a Dembélé y le apoyó Pep Segura concluye Bordas la explicación fue que Mbappé juega para él y Dembélé juega para el equipo y como se fue un extremo como Ney Robert prefería más un extremo que a un finalizador el tiempo ha acabado demostrando que aunque Dembélé es un grandísimo jugador con un talento único la llegada de Mbappé podría haber tenido mucho más impacto a nivel de rendimiento futbolístico tanto en presente como en el futuro Mbappé ha aprovechado estos tres últimos años para consolidarse en la élite como uno de los mejores jugadores del mundo y probablemente quien más papeletas tiene de asumir el rol de mejor futbolista del planeta una vez Leo Messi y Cristiano ya en declive cuelguen las botas el tiempo dirá si Dembélé ha acabado siendo o no un buen fichaje para el Barça pero está claro que hoy por hoy y visto lo visto la mayor parte de los aficionados culés se habrían apostado por fichar a Mbappé en caso de haber podido elegir por 100 millones podría haber sido culé y eso que se firmaron 105 más 40 en variables por el Mosquito y es que chicos no es la primera decisión de la Secretaría Técnica que con el tiempo se ha visto que ha sido totalmente ruinosa ya pudimos ver como a Erling Haaland se le rechazó por no tener ADN Barça y aquí en esta ocasión se prefirió antes a Dembélé que a Mbappé nos gustaría saber vuestra opinión al respecto que os parece esta decisión que ha salido a la luz de Robert Fernández apoyado por Pep Segura de elegir antes a Dembélé que a Mbappé por favor dejadnos vuestra opinión en los comentarios nada más por el momento como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!